Entre los clientes del señor Santibáñez estaba una empresa china. Él ha sido abogado de una empresa china llamada China Railway, que está involucrada en uno de los casos de corrupción de constructoras vinculados al exministro Juan Silva. Ustedes recordarán el exministro Juan Silva, exministro de transportes, está prófugo. Y claro, esto es el pasado, pero ¿cómo se enlaza esto con el presente? El ministro Juan Silva tenía un jefe de asesores, que se llamaba Anatoly Benidraña. Pues este jefe de asesores del ministro Juan Silva, que está prófugo, que tuvo todos estos problemas con las empresas corruptas, es ahora asesor del ministro Santibáñez. La nota nuevamente es de Carla Ramírez. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, es, después de la presidenta del Perú, el jefe máximo de la Policía Nacional. Por tamaña responsabilidad, también tiene un inagotable pasado que explicar. Cuarto Poder ha tenido acceso a una serie de expedientes que vinculan a Juan José Santibáñez, con lo que fue el entorno del prófugo Juan Silva, cuando este era ministro del gobierno de Pedro Castillo, y quien se supone es uno de los hombres más buscados por la policía. Juan José Santibáñez ha tenido como cliente a China Railway número 10, una de las constructoras protagonistas del primer gran caso de corrupción en el Ministerio de Transportes de Juan Silva durante el gobierno de Castillo. Y Santibáñez Antunes también ha patrocinado en más de una causa a Anatoly Pedriñana. Pedriñana trabaja hoy como asesor del propio ministro Santibáñez y fue jefe del gabinete de asesores del prófugo Juan Silva. La cronología de los hechos nos llevan a Carelín López, que desató una cadena de escándalos como el caso llamado Los Niños, el caso Puente Tarata y los millonarios sobornos por obras con empresas chinas. En su primera declaración como testigo, Carelín López dijo, esos hombres son muy peligrosos, están operando con una delegación de empresas chinas que están en el Ministerio de Transportes, es un grupo de poder fuerte. En un primer cuadro entregado por Carelín López, se ve al consorcio integrado por China Railway número 10. China Railway era acusada de pagar coimas al ministro Juan Silva para conseguir sus licitaciones. China Railway número 10 acudió entonces, como es su derecho, a las oficinas del estudio de Juan Santibáñez en Surco, tal como lo muestra este documento. El estudio Santibáñez envió este escrito a la Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos a nombre de China Railway número 10, poniendo al hoy ministro Juan José Santibáñez a la cabeza de su equipo de defensa. Eran tiempos adversos para las firmas chinas. En distintas partes del país reportábamos el malestar por obras inconclusas como esta en Ancash. Lastimosamente ha entrado una empresa licitadora, una empresa millonaria, multimillonaria, que no ha cumplido. Y también aparecían proveedores que estaban a punto de quebrar, porque China Railway número 10 se negaba a pagar sus cuentas. ¡Solga, señor embajador! ¡Ve la cara! Con todo, aquel 2022, China Railway número 10 también se defendía del escándalo ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, poniendo también a Juan José Santibáñez a la cabeza de su equipo de defensa. Samir Villaverde fue el segundo gran protagonista que entregó incluso audios con Juan Silva que hablaban de coimas en efectivo. No es la primera vez que me han mandado de tarata. Para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado. Falta una que esa es rapidísima también, que es la que se acuerda que Anatoly tiene que hablar con el procurador. Anatoly Bedriñana era la mano derecha del ministro Juan Silva al punto de representarlo en actividades en provincia. Cuando en 2022 su apellido salió de la boca de Samir Villaverde, Anatoly Bedriñana nos citó en el estudio Santibáñez Antunes para una entrevista con Cuarto Poder. En la oficina de un amigo nos dijo aquella vez. Uno piensa que por el hecho de ser jefe de gabinete, tienes que saber todo, o debes conocer todo. Y el detalle, eso no es así. Es fácil contrastar que Bedriñana, ex mano derecha del prófugo Juan Silva, estaba en el estudio del hoy ministro Juan José Santibáñez, quien aquí mismo ha grabado más de un video institucional. No recuerdo en absoluto el tema en concreto. Aquel 2022, Anatoly Bedriñana aceptó que había recibido a Samir Villaverde en las oficinas del Ministerio de Transportes por órdenes de Juan Silva y también aceptó que habían hablado por teléfono. En ningún caso recordaba detalles relevantes. El ministro Silva le pide reunirse con Samir Villaverde. Usted se reúne con Samir Villaverde, pero no recuerda de qué hablaron. No recuerdo exactamente. Te mentiría, porque ya han pasado ya más de seis meses. Me llamó una oportunidad. ¿Para qué? Yo me sorprendí porque no sabía, obviamente, cómo había conseguido mi teléfono. Me llamó una oportunidad para hacerme una consulta sobre un pedido de información. ¿Qué tipo de información? Como lo voy a repetir, no recuerdo básicamente cuál es el tema. Dos días después de esta entrevista, Anatoly Bedriñana envió este escrito a la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción con el texto. Habiendo tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que fui mencionado en los audios propalados por el señor Samir Villaverde, me pongo a disposición y designo como mi abogado al doctor Walter Bedriñana, quien laboró para el estudio Santibáñez. Existe un segundo documento que atañe a nuestro hoy ministro del Interior. En julio del 2022, el abogado Juan José Santibáñez, hoy ministro, pretendió que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le pagara los honorarios por patrocinar a Anatoly Bedriñana en el caso Tarata del prófugo Juan Silva. El documento tiene como fecha 21 de junio del 2022 y fue dirigido con el título Presupuesto número 194-2022, Proceso Penal. Señores Ministerio de Transportes y Comunicaciones, compartimos con usted la propuesta de honorarios profesionales con referencia a la prestación del servicio de asesoría jurídica para asumir el patrocinio del señor Anatoly Bedriñana Córdoba. Firma Juan José Santibáñez. Anatoly Bedriñana en junio pasado fue ascendido de asesor del viceministro a asesor del mismo ministro Juan José Santibáñez con un sueldo superior a los 15 mil soles. Cuando el periodismo reportó los primeros pasos del ex asesor de Silva por el Ministerio del Interior, Santibáñez saltó a defenderlo. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y estamos hablando de una persona, como reitero, que no tiene calidad investigada. Santibáñez y Anatoly Bedriñana tienen una amistad de antaño. Según este documento, Santibáñez también defendió a Anatoly Bedriñana en una acusación por el delito de usurpación agravada. La víctima, una adulta mayor de San Juan de Miraflores. Me siento mal emocionalmente, ciclamente. Me siento como no hubiera acá justicia. Fanny Álvarez recuerda que su pesadilla llegó cuando le alquiló parte de su vivienda a Anatoly Bedriñana para su campaña como alcalde distrital el 2014. Y él dijo que no iba a pasar nada, que iba a ser respetar el acuerdo. Y el señor Anatoly ha incumplido su palabra junto con sus demás candidatos, que serán los regidores. Los archivos guardan los recuerdos de Bedriñana, candidato de La Lampa. Según la denuncia, él y unos sujetos intentaron usurpar el terreno. ¿Por qué parte fue que estos señores ingresaron, rompieron la pared? La pared que ya la ha vuelto a parchar y como veo, están en un triple ahí arriba. Esta pareja de ancianos ha enfrentado una dura pelea contra el hoy ministro Santibáñez y su hoy asesor Anatoly Bedriñana, quien igual fue condenado como cómplice de usurpación agravada con tres años de pena suspendida y ratificada el 2023. El ministro del Interior se ha negado nuevamente a brindarnos alguna respuesta sobre ese pasado de abogado que hoy lo atormenta como ministro. Esta vez es la sombra del prófugo Juan Silva la que empieza a apretar a Santibáñez, quien parece aferrarse al fajín ministerial. Un comentario pequeño sobre la declaración de la señora afectada. En el Perú no es que haya justicia para el que tiene dinero y no haya justicia para el que no tiene. En el Perú no hay verdadera justicia para nadie porque la justicia por definición tiene que ser para todos y si no la alcanzan todos entonces no hay para nadie. Y deseamos justicia para todos. ¡Suscríbete al canal!